No se quiera un poco de dolor Lo que se hace mucho mal en el barrio Vamos a esa madre papi En 3, 2, 1 Dáelo Ay Estamos activos papi Estamos activos cocinando trapis Cocinando trapis Yo te vengo con el estilo Tú andas papi yo a la bomba ya porque Tiro el ritmo tirando a ti Ya te gané en la patata Oye hermanito que aquí no hay batalla Le pegas como quieras seguro que te rayo Un cabrón que esta mierda no haya Tú pareces el moro La versión del soldado raya Nunca hay que querer que te calles El mágico viene, ven aquí tu padre Tú no eres responsable Te lo digo en un cuantillén eres feo concha a tu madre Concha a tu madre oye loco Tú aquí ni una banda se trae y se aquí ni loco Es que tú estás en subasta No eres ni de Perú ni de Nueva Zelanda Tú eres de Wakanda Aaaaaaaah Ya, ya, tírate, háblate Wakanda Yo te tiro el ritmo a mi mano Pero como tú estás aquí mi banda Por favor te tiro el ritmo Para que... No, no mira el mano que ahora mismo yo le pego Como si quiera pitarle el manito que no hay problema Tú quieres ayuda hermano Te juro que yo te subo en la contra No vale, no me dices su pelo tuyo Settings V一定 de muerto sin vida Y ya voy a ficar en tren Y ya voy a entrar al galleta y ya vais a entrar First Lock Tiempo